¡Gracias por ver el video! La Llamerada que tenía en su momento como liderazgo a quien en vida fue un gran amigo, un gran líder, Julio Cruz Mendieta. De esta manera, la Llamerada ingresa a la avenida Cívica. 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 Ay, mi amor, yo ya no te quiero, ¿qué te contaba de sí? Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya, aleluya, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya. Ay, mi amor, yo ya no te quiero, así se va a salir, aleluya. ¡Suscríbete! 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 Señor y Dios Nuestro, que sigue junto a tu madre, lo que es Santa Cruz, de la Navidad de Santa Rosa. Te pedimos aquí, Señora Nuestra, que nos recibas, que dimos, y revociones como, así aquí. Y en la presentación de sus alegrías, y sus bellezas, nos pedimos que nos acompañen. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Ahora les invito a que deseemos la pasión que Jesús nos ha enseñado. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venganos juntos a sus reyes. Háganse con un sal de las piernas y en los cielos. Háganse con un sal de las piernas y en los cielos. Retornemos a sus aspectos. Como tan tiempo son los que retornamos a los otros días. No nos dejes de la sensación. Y libremos del mal. Saludemos a María, que es una madre que te recibe, en esta que es su casa, como la que lo hizo. Dios, bendita. Bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!